Del trato que tuvo este militar con el presidente Francisco Ignacio Madero, surgió amistad y afecto mutuo. Como se sabe, Ángeles defendería hasta su muerte los principios democráticos de esa revolución. El 9 de febrero de 1913 estalló en la Ciudad de México el cuartelazo que pretendía poner punto final a la inestabilidad política. El extraordinario general Felipe Ángeles. Sus orígenes. Fragmento de un artículo de Carmen Lorenzo Monterrubio para la revista Relatos e Historias en México. Lealtad y traición. Cuarta parte. En la trama del derrocamiento del gobierno se hallaron involucrados los generales Victoriano Huerta, Félix Díaz, el sobrino de su tío, Porfirio Díaz, Bernardo Reyes y en primerísima línea su padrino Manuel Mondragón. Ahora nos parece un acto inexplicable que Madero, ese mismo 9 de febrero, haya ido hasta Cuernavaca a buscar al general Felipe Ángeles para contar con su apoyo en las operaciones contra los rebeldes en la Ciudad de México. Por el grado militar que ostentaba, el presidente lo puso bajo las órdenes del general de división Victoriano Huerta. En su libro biográfico, el general Federico Cervantes, discípulo de Ángeles en el colegio militar y luego su subordinado en la Revolución, asegura que el general cumplió con su deber en el ataque a la Ciudadela, donde se habían atrincherado las tropas rebeldes, con las que Huerta estableció una secreta complicidad. Esto, en rechazo a las versiones de que Ángeles se habría coludido con aquellos, dado que salvó su vida en el golpe. La traición de los jefes del ejército llegó hasta el arresto del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, a quienes Ángeles, también arrestado, acompañó hasta sus últimos momentos durante su prisión en Palacio Nacional. El general se salvó de la muerte, porque Huerta no quería responder por el asesinato de un alto oficial militar que gozaba de amplias simpatías en el ejército. Fue encerrado en la prisión de Lecumberri y en agosto desterrado a Francia, aunque oficialmente había sido enviado a una comisión militar. Si quieres leer el artículo íntegro, consulta la revista Relatos e Historias en México, número 99.